Antes de empezar con este vídeo, quiero invitarte a que descargues la mejor aplicación futbolística de todos los tiempos. Te hablo de OneFootball. Además, trae toda la Bundesliga totalmente gratis para que puedas observar los partidos del Bayern, del Borussia Dortmund, entre otros. La aplicación es totalmente gratis y está disponible para Android y para IOTS. Link de descarga en la descripción. Bueno amigos, eliminación del Deportivo Cali luego de empatar 1x1 ante el conjunto Deportes Quindío y perdió 5x4 la serie de penales. Este partido yo no lo puedo entrar a analizar como usted tal vez quisiera, porque hoy en el Deportivo Cali hay que decir que jugaron muchos jugadores que normalmente no son habituales. Hoy no estuvo el equipo titular del Deportivo Cali, un Deportivo Cali que inclusive, en mi concepto, fue inferior al conjunto Deportes Quindío en los 90 minutos. Que el conjunto Deportes Quindío perdonó al Deportivo Cali es cierto, y que el Deportivo Cali empató el partido en el 90, ya cuando Quindío tenga la clasificación, también es cierto. Pero hay que ser sinceros, hoy el Deportivo Cali no jugó mejor que el Quindío. Y usted me dirá, Juancho, ¿y por qué no jugó mejor que el Quindío? Porque tiene jugadores que no son habituales, porque tiene mucho pelado, porque el técnico está usando este partido más bien para mirar qué jugadores le pueden servir en la liga y en el viaje que va a hacer Argentina el día domingo a enfrentar al equipo de Vélez Arfiel. Un Deportivo Cali que, lastimosamente hay que decirlo, no tuvo sus mejores jugadores, no estuvo ni Palavecino, ni Vázquez, entre otros. Hoy contamos con Kevin Velasco, hoy contamos con el muchacho Mulato, con el muchacho Murillo, que son pelados que apenas vienen comenzando. Tal vez Kevin Velasco trae un poco más de ritmo, pero lo que es Mulato y Murillo han jugado si a mucho, si a mucho un partido los dos. Entonces, hoy era el preciso partido para mirar qué tenía la cantera el Deportivo Cali. Y señores, el partido se empata. Luego de irse perdiendo desde el minuto 19 ese muchacho Cambindo, luego de vencer al arquero Wallis, pone el partido uno por cero. Ya en el 90 de pena máxima, Harold Gómez cobra, ataja al arquero, pero en segunda instancia luego del rebote, termina introduciendo la pelota y forzando los lanzamientos penales. En el Deportivo Cali todos anotarían, el único que desperdició la pena máxima fue el muchacho Murillo. Yo no le voy a caer a ese pelado porque se haya comido ese penal. Inclusive, en mi concepto, es mejor que el Deportivo Cali le diga adiós a la Copa, porque creo yo que es una Copa que puede desgastar a jugadores que pueden servirle al profesor en el equipo titular. Y el Deportivo Cali no tiene ropa para tres torneos, amigos. No sé usted, dígamelo en los comentarios, Juancho. El Cali tiene ropa para tres, cuatro, cinco campeonatos. Eso me lo dice usted en los comentarios, pero para mí, el equipo verde y blanco, con la Liga y con la Copa Sudamericana, que se quede con eso. Desgastar jugadores como Velasco, que le pueden servir, como Lizarazo, que pueden ser carta, creo yo no es. Viene el experimento del profesor, que está mirando jugadores que le puedan servir, pero hoy el Deportivo Cali lastimosamente le dice adiós a esta Copa Bet Play. Querido amigo, nuevamente les digo, hágame saber usted en los comentarios qué tal le pareció esta eliminación del Deportivo Cali. No siendo más, le digo, Dios me lo bendiga. Hasta la próxima.